Bueno, básicamente nos veíamos en la necesidad, con los compañeros de la carrera, de aportar una salida un poco más práctica a los contenidos que estábamos viendo en la carrera y que por ahí veíamos que no teníamos tiempo ni un lugar en las materias para aplicar. Entonces decidimos crear lo que llamamos el Club de Robótica, pensando en otros que existen en otras facultades de todo el país, también en escuelas secundarias existen, porque la robótica es algo muy amplio, se pueden implementar una gran cantidad de dispositivos, de ideas, de proyectos, con poca plata, poco costo, y se pueden usar cosas que nosotros vemos en la carrera, por lo tanto estamos como aplicando el conocimiento que tenemos y por ahí si ese conocimiento no lo usamos en un cierto tiempo, después nos olvidamos que lo sabemos. Por ahora lo que hemos implementado son estos prototipos de carritos seguidores de línea, que básicamente el objetivo es seguir una línea sobre una pista, en general una línea blanca sobre un fondo negro o una línea negra sobre un fondo blanco. En general también se hacen competencias, por lo tanto si uno puede desarrollar buenos prototipos puede ir a concursar a diversas competencias, se otorgan premios, se intercambia experiencia con gente de otros lugares del país, es muy interesante, y a su vez también tienen aplicaciones, por ejemplo en las fábricas se utilizan para organizar la mercadería, los que trabajan en logística y tienen que organizar diversas, su mercadería, organizan con esos robots, van, se desplazan, colocan cajas, bajan cajas, todo automáticamente con unas líneas que hay en el suelo, por ejemplo. Este proyecto es muy básico, está bueno para que los que nunca hicieron nada, si pueden hacer esto después van a poder desarrollar cosas más complicadas, entonces lo proponemos como un proyecto inicial, fue lo primero que hicimos los que fundamos el club, fue el primer proyecto que nos metimos, y ahora lo tenemos más o menos, en una fase más o menos que anda, que funciona, entonces les podemos explicar a los demás que nunca hicieron nada, como hacer algo que les puedan dar también. Los que empezamos seríamos unos 3, 4, y sumamos un par de gente más, somos 10 ahora alrededor, los que organizamos digamos, y los chicos que vienen así a los miércoles, que los miércoles 17, 30 nos juntamos, son alrededor de 15, 20, 30, depende la época de parciales también, cuando hay parciales en general no pueden dedicarle el tiempo a esto, nosotros les decimos que lo principal es hacer la carrera, digamos, esto es algo extra, que si tienen tiempo extra y les interesa lo pueden usar.